Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo a una sonanza Por favor, no llores más ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos Se unfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos dice que no llores más La gente nos mire por favor no llores más Te quiero Te quiero. No. No muestras una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Adiós. Te quiero. Te quiero. Adiós. Chao. 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 Chao.